¡Hola a todos! ¡Buenos días! Bueno, pues buenos días a todos y hoy vamos a hablar de Starcraft Education, que es esto, una manera de aprender a programar jugando con inteligencia artificial. Y bueno, yo soy Moisés Martínez, soy doctor en ciencias de la computación e IA y soy arquitecto de Big Data e inteligencia artificial en Singular. Y bueno, durante muchos años he sido investigador, ahora me he pasado a la industria privada, no es por el dinero. Y bueno, soy organizador de TechFest, espero veros a todos allí dentro de unos meses y además soy jefe de Machine Learning por Google. No, no, ya, quédate, quédate, quédate. Y bueno, yo soy Nerea, he dejado por ahí mi Twitter y tal, Moisés también lo he dejado. Y nada, pues eso, hace poco terminé la tesis también en inteligencia artificial, he empezado hace poco también a trabajar en Singular, la verdad es que tenemos un equipo muy bueno, os animamos ahí a que queráis trabajar con nosotros, luego lo comentaremos. Y bueno, pues, ¿qué cosas he hecho? Pues obviamente, pues, cofundé TechFest desde hace muchos años y bueno, pues he trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con diversidad en tecnología, ¿vale? O sea, podéis encontrar cosas relacionadas con eso en mis redes. Y nada, no me voy a enrollar mucho más, vamos a empezar ya, ¿no? Déjame, ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a presentar hoy? A ver, esto es un proyecto que llevamos ya años con ello y hemos dicho, bueno, pues, igual si nos ponemos fechas somos capaces de lanzarlo, ¿no? De verdad al público y tal, porque llevamos un año pues poniéndolo, ¿vale? Con todo esto de que si las tesis, no sé qué, los eventos, tal y cual. Entonces, el nombre es Statecraft, ¿vale? Por esto de ahí que está todo muy de moda. Y bueno, esto empezó como un trabajo de nuestra asignatura en la Carlos III, ¿vale? Que dábamos él y yo a los del Grado de Ingeniería Informática y bueno, pues se convirtió en un proyecto open source bastante interesante. Antes de empezar, por si hay alguien que no esté muy familiarizado con el tema, vamos simplemente a introducir una serie de conceptos, ¿vale? Para que veáis un poco dónde nos situamos, el porqué de este proyecto y cómo se va a ejecutar, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que sepáis, al final la inteligencia artificial no es otra cosa que dotar de inteligencia a algo que no la tiene, ¿no? O sea, lo que utilizamos es código, algoritmos y lo que conseguimos con eso es que la gente perciba por un lado el entorno, lo entienda y tome una serie de decisiones, ¿vale? Eso es la base, digamos, de cualquier sistema inteligente que se desarrolle pues en tiempo real, ¿vale? Aquí hay una serie de definiciones que resumen un poco esto que he dicho, las hemos dejado también para que tengáis una referencia a la literatura, digamos, sobre todo de investigación en referente a este tema. Y luego, la otra cosa que habría que decir es que, claro, hay distintos niveles de inteligencia artificial, ¿vale? Hay un primer nivel que está asociado más a la inteligencia reactiva donde al final lo que intentamos es simplemente pues realizar tareas, ¿vale? Que se repiten un año otra vez, que son muy simples de ejecutar, donde pues no llega a haber demasiado conocimiento, ¿vale? Ese sería como el nivel más básico que podremos considerar dentro de lo que sería la inteligencia artificial. Es esto que está aquí puesto como inteligencia asistida. ¿Qué tenemos después? La inteligencia aumentada, ¿vale? Donde ya la inteligencia artificial es capaz de colaborar con los humanos, es capaz de más o menos entenderles, hacer algunas tareas y demás, ¿vale? Vamos subiendo un poco el nivel de complejidad a la hora de interactuar y luego tendríamos otra última que es ya la inteligencia autónoma, ¿vale? Aquí ya sí que pasaríamos a este último punto de la inteligencia artificial donde ya la gente es capaz de tomar decisiones, pero además reaprender cosas, ¿vale? O sea, aprender nuevas, ya se sabe desenvolver perfectamente en el entorno y esto digamos que, claro, es el grado más complejo al que podríamos llegar, ¿vale? ¿Vale? Desafortunadamente no nos encontramos todavía en este punto. La mayoría de los sistemas creo que lo hemos puesto por ahí, ¿vale? Esto es un estudio que se ha hecho hace poco por el Sanjao y a ver, la mayoría de empresas e incluso instituciones pues se encuentran en esta primera etapa, ¿vale? De poner en marcha sus estrategias de inteligencia artificial y sus sistemas, ¿vale? Pero todavía es todo bastante, bastante naif, ¿vale? En ese sentido. O sea, empieza a haber cositas, pero realmente solo hay un 5% de empresas o instituciones que de verdad estarían trabajando en este punto de estado del arte de la IA, pues DeepMind, ¿vale? OpenIA y todas estas que van saliendo. Y luego ya pues por hablar un poco de esta evolución y por qué nos encontramos hoy aquí hablando de esto, pues a ver, esto obviamente viene, ya lo hemos dicho de inteligencia artificial, pero ha habido una evolución bastante interesante de por qué todo esto se ha puesto de moda, ¿vale? La inteligencia artificial, como podéis ver aquí, de hecho, surgió en los 50, 60, ¿vale? En una conferencia, la conferencia de Dartmouth, podéis ver ahí, donde se le puso nombre a esta nueva línea de investigación y la idea era efectivamente generar esa inteligencia a través de código y algoritmos, ¿vale? Esa era la primera idea, se siguió manteniendo y ¿qué pasa? Pues que cuando tú vendes esto, claro, o sea, imaginaros una noticia en los 60 diciendo vamos a dar de repente pues inteligencia a las máquinas, ¿no? Todo esto explota, la gente empieza a meter dinero, instituciones, tal igual, mucha financiación, pero no había, digamos, unos resultados tan rápido como pensaban que se iban a obtener. Entonces llegamos a Lea y Winter este que está por aquí, maricamente los 70 y los 80, ¿vale? Hubo una serie de, bueno, de hitos que sí que se consiguieron, pero ya os digo que no era como tan, bueno, tan bueno como se esperaba. Llega IBM, llega Deep Blue, aquí volvemos otra vez a hablar de inteligencia artificial, gana Kasparov, ¿vale? Empezamos a, de verdad, hablar de agentes que son capaces de ganar a humanos con todo esto de la combinatoria, utilizando inteligencia artificial. Y luego, ¿qué pasa? Que volvemos a decaer porque tampoco, bueno, estábamos ahí, digamos, ya empezaba a haber cosas de ahí en distintas direcciones, pero seguíamos, no seguían faltando datos, seguían faltando cosas. ¿Qué faltaba? Infraestructura, ¿vale? La mayoría de los algoritmos era una cosa muy teórica que al final por nuestras máquinas pues no escalaban, no escalaban tan bien como ahora, ¿vale? Y eso se resuelve cuando empiezan a llegar los sistemas cloud. Los sistemas cloud lo que hacen es trabajar por nosotros todo lo que es ya la computación de otras prestaciones y la paralización del código, algo muy importante para nosotros cuando queremos trabajar con millones de datos, tomar millones de decisiones en tiempo real, ¿vale? Y eso es lo que hace que los algoritmos de hace años ahora estén resurgiendo, ¿vale? Como le ha ocurrido, por ejemplo, el aprendizaje por refuerzo. Entonces, ahí, pues nosotros, claro, pensamos, oye, pues igual para explicarle, por ejemplo, a los chavales cómo se ha desarrollado tu historia de inteligencia artificial, podemos de alguna forma utilizar algún juego, modular todas las partes que tiene ese juego y enseñarles cómo se hace todo el proceso de toma de decisiones, de análisis de información y demás, ¿vale? Y eso es lo que vamos a contar hoy. Bueno, creo que esto se ha desenchufado. Estoy intentando dar, pero no va. Si no, pasa lo otro. Ah, bueno, si no, da igual. Lo que se ha quedado como cuajado, ¿no? Ah, porque tienes que moverte al... No. ¿Seguro? Ahora. Vale, entonces, ¿qué es Starcraft? ¿Vale? Te va a tocar darle, creo. No, funciona. ¿Ya? Vale. Problemas de tiempo real. Efecto demo. ¿Qué es Starcraft? Vale, para los que no sepáis, ¿qué es Starcraft? Starcraft es un juego ya bastante antiguo que consiste en que, bueno, hay diferentes razas, ¿vale? Y consiste, pues, en ganar a la otra raza contra la que compites. Al final hay un mapa, ¿vale? Tienes que desplegar tu, digamos, tu raza, tu población, para, digamos, crecer más rápido que el contrincante, que se encuentra generalmente en el lado opuesto del mapa. Tienes que ir a descubrir dónde está, atacarle y ganarle, ¿vale? Ese sería un poco el flujo. O sea, cualquier tipo de juego estilo Age of Empires y demás, pues, similar, pero con razas un poco alienígenas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, claro, esto de repente se hace súper famoso, empieza a jugar muchísima gente online, hay competiciones de Starcraft y aquí tenemos, por ejemplo, al campeón de Starcraft 2, que se llama Serrat, y aquí es donde se mete DeepMind, ¿vale? Con su Alpha Star a meterle caña al juego a decir si ya tenemos computación y tenemos los algoritmos bastante bien definidos, entrenados y demás, igual somos capaces también de ganar a Starcraft. La particularidad de Starcraft, además, es la complejidad combinatoria que tiene a nivel de toma de decisiones que tú puedes realizar en el juego. O sea, tienes que tomar decisiones muy rápidamente, pero además no hay un orden lógico, salvo, pues, al principio igual recolectar un poco más, luego construir, pero luego empieza a estar difuso, digamos, esa forma de ataque, defensa y demás, ¿vale? Hay mucha estrategia y por eso eso lo hace muy interesante para el campo de la inteligencia artificial ser capaz de automatizar toda esa toma de decisiones, ¿vale? Para que entendáis el porqué. Y aquí hemos puesto un gif de cómo funciona Alpha Star, ¿vale? Y al final lo que está haciendo, lo voy a señalar por aquí, no nos vamos de aquí porque es que están los del streaming, pero vamos, que nos podríamos mover, pero es que si no nos salimos. Entonces, tenemos aquí cómo está funcionando Alpha Star de forma autónoma y aquí cómo estaría funcionando un jugador humano, ¿vale? Al final lo que hace Alpha Star en este caso es, bueno, recopila una serie de observaciones, las va a preprocesar o las va a contar Moisés y al final, pues, lo que va a elegir es una localización a dónde moverse, ¿vale? La acción que va a ejecutar y eso se repite de forma cíclica todo el rato. Esto lo vamos a ver ahora más en detalle. Y ahora, te toca, ¿por qué IA con esta? La gran pregunta es, ¿por qué IA y StarCraft? ¿Por qué hemos elegido o por qué se está eligiendo algún tipo de entorno como este? Bueno, pues, principalmente es por los grandes retos que ofrece un videojuego como este. A pesar de todos los retos que podemos observar, que tenemos, pues, coches autónomos, robots que puedan interactuar con el mundo, chatbots, realmente la tecnología no está lo suficientemente madura para ofrecer un reto en el que se pueda desplegar inteligencia artificial. Pero un videojuego sí que es un entorno cerrado, una pequeña caja negra, donde podemos hacer esto. Y además, donde nos solemos encontrar con los principales retos a los que se suele enfrentar la inteligencia artificial. O aquellos en los cuales los algoritmos de IA no funcionan bien. ¿De acuerdo? Algunos de estos son el primero, y en el caso de StarCraft, es un espacio de acciones súper grande. Al final, en StarCraft vas ejecutando acciones dependiendo de las posibilidades que tienes en base a tu evolución. Esto que hace que según vas incrementando o construyendo o generando unidades, tus acciones crecen. Puedes hacer muchas más cosas y eso complica la jugabilidad. Aumenta la toma de decisiones. El tiempo real. Al final es un juego en tiempo real. Y tienes que jugar muy rápido, porque si no vas a perder. Esto es una gran ventaja, porque al final tus acciones tienen que decidirse a largo plazo, pero en muy pocos instantes. La tercera, justo. La planificación a largo plazo. Este es uno de los grandes problemas de la IA. ¿Cómo podemos hacer acciones que repercutan en lo que vamos a hacer dentro de N acciones o dentro de N minutos? Pues este es uno de los grandes problemas a los cuales ahora nos enfrentamos. Además, la información imperfecta, al ser un entorno simulado, tiene hasta cierto punto un conjunto lo suficientemente grande de información imperfecta. Hay suficiente aleatoriedad. Y además, por último, tenemos que equilibrar entre explorar y explotar. Es decir, la exploración versus la explotación. ¿Nos centramos en aquello que está muy cerca de nuestro estado actual o pensamos en cómo vamos a trabajar en el resto del entorno del cual probablemente desconocemos un montón de cosas? Y claro, aquí está la gran pregunta. ¿Cómo resuelve un problema de este tipo un jugador autónomo como es AlphaStar? Pues no lo sabemos del todo, ¿de acuerdo? Hay una serie de papers, documentación y lo que hemos conseguido descubrir o entender es que funciona algo así. Esto es la arquitectura de toma de decisiones de AlphaStar o lo que creemos que hace. Probablemente hace muchas más cosas, pero de estas sí que estamos seguros. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, voy a darme la vuelta, perdonar para el streaming. Tenemos un conjunto de entradas de información que se dividen dependiendo de lo que queremos hacer y además muchas de estas entradas lo que hacen es calcularse también con inteligencia artificial, con diferentes algoritmos. Luego, para cada un conjunto de información utilizamos diferentes algoritmos de inteligencia artificial para construir modelos de toma de decisiones. En este caso, tres redes de neuronas, ¿de acuerdo? ¿A cuál más extraña o compleja? Probablemente estas las conocéis, pero esta es bastante extraña y no se usa en muchas cosas. Luego tenemos un sistema que lo que hace es minimizar la dimensionalidad de todo lo que nos devuelve esta red de neuronas y que se basa en las unidades. ¿Por qué las unidades? Porque cada unidad puede hacer un montón de cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que las posibilidades aquí son elevadísimas. Y una vez que hemos conseguido toda la salida de todo esto, tenemos otra red más grande, que nos va a dar algo así como un razonamiento a largo plazo. Y además, esa información luego se computa o se... Por decirlo, se simplifica mediante un par de funciones. Una que se denomina función head y otra que se denomina argument heads. Esta primera lo que nos da es un conjunto finito y muy pequeño de acciones que podríamos ejecutar. Es decir, esas operaciones que podemos ejecutar en el juego. Y este de aquí abajo lo que hace es que coge todos los posibles parámetros que pueden tener estas acciones y los simplifica con el fin de generar un número chiquitito de acciones que la devuelve el sistema y la utiliza. Y además, una vez que se recoge esta información, hay que desplegar otros tipos de algoritmos de IA para poder llevarlas en práctica. Es decir, si mi acción es moverme de un lugar a otro, luego tendré que ejecutar un algoritmo de IA que me permita saber cuál es el camino más corto para llegar de un punto a otro. Es decir, que al final construir un sistema de inteligencia artificial o que parezca de inteligencia artificial, porque esto al final no es inteligencia artificial, es un modelo de razonamiento que en base a un conjunto elevadísimo de patrones ha sido capaz de identificar aquellos que son más comunes y aquellos que son más probables, es capaz de simular algo que nosotros consideramos inteligencia. Bueno, o tal vez no es inteligencia. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder construir un modelo complejo que realmente haga algo parecido a lo que nosotros los humanos consideramos inteligencia, tenemos que integrar un montón de sistemas. Y bueno, ahora os vamos a contar algunos de ellos que son los que vamos o vamos a desplegar en esta plataforma que estamos construyendo para que cualquiera que no sepa inteligencia artificial y que no sepa programar sea capaz de aprender a programar desplegando este tipo de tecnologías. ¿De acuerdo? Con eso de que la IA es muy complicada y bueno, no es real. Bueno, ¿qué es Starcraft Education? Pues exactamente eso. Una plataforma gratuita para poder aprender a programar en Java y en Python, ¿de acuerdo? Mediante la creación de jugadores para Starcraft. Broadworld, que es la versión 1 del juego, para aquellos que quieran programar en Java y en Windows y Starcraft 2, para aquellos que quieran programar en Python y en Linux. Y todos ellos, o todo el curso, o todo el curso, la plataforma está orientada en que aprendáis a construir algoritmos de inteligencia artificial de manera sencilla. ¿Y cómo hacemos esto? ¿O qué tipos de algoritmos vais a encontrar en la plataforma? Bueno, pues estos son unos pocos de ellos, ¿de acuerdo? Este es el caso de lo que sería la versión en Java para Starcraft 1. Tenemos algoritmos de muchos tipos. Tenemos mapas de influencia, tenemos sistemas de construcción, tenemos árboles de comportamiento para toma de decisiones, tendremos redes de neuronas para hacer aprendizaje por refuerzo o aprendizaje supervisado, tendremos algoritmos de búsqueda heurística, un poco de todo, con el fin de que veamos cómo las diferentes estructuras de datos y los diferentes conceptos de programación pueden aprenderse desarrollando estos algoritmos, que aunque no lo creáis, son muy sencillos. ¿Y cuál es el primero que os vamos a contar? Bueno, pues el más aburrido de todos, porque todo el mundo sabe lo que es, son las redes de neuronas. ¿Qué es lo que puedo aprender construyendo redes de neuronas? Pues lo primero que voy a aprender, pues probablemente son los elementos básicos de programación, que son la utilización de las clases y los objetos y los conceptos de herencia. Y además voy a poder desplegar algoritmos de búsqueda, es decir, voy a buscar en grafos y en redes de neuronas, porque una red de neurona es un tipo de grafo especial y ya es considerado como una estructura de datos específica. ¿Y cómo funcionan las redes de neuronas? Supongo que todos lo sabéis, pero a lo mejor hay alguien que está viéndonos por streaming que no lo sabe. Entonces vamos a hacer una pequeña descripción de cómo funciona una red de neuronas muy sencilla, una fitfulware. Tenemos esta red de neuronas, que está formada por tres capas, una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Cada una de esas capas tiene una matriz de pesos asociada. Esta primera capa tiene esta matriz de pesos y esta segunda tiene esta. Cada una de estas capas lo que hace es permitir al sistema ejecutar una serie de algoritmos matemáticos para razonar. ¿De acuerdo? Estas matrices son las que permiten aprender esos patrones que definen las acciones y los atributos que van a tener esas acciones. ¿Cómo funciona esta? Pues imaginaros que tenemos esta entrada. Como veis es una red de neuronas totalmente conectada. Nuestras entradas se moverán aquí, se aplicará una suma sobre los pesos, ¿de acuerdo? Veis este 0,1 se corresponde con el 1, este 0,5 se corresponde con el 3 y este 0,9 se corresponde con el 5. Y nos va a devolver un valor al que le vamos a aplicar una función de activación, que en este caso es una tangente hiperbólica. Y nos va a dar un resultado que vamos a pasar al resto de neuronas. ¿De acuerdo? Y el resultado que vamos a obtener es ese. Si llegamos a la siguiente capa, vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos llegará el resultado de cada una de las capas, aplicaremos nuestros pesos, le sumaremos un bias, que es esto que tenemos, un bias que está aquí, y aplicaremos un shock más. Y obtendremos estos dos resultados que tenemos aquí. Nuestra red de neuronas solo es eso, un conjunto, una matriz muy grande con valores numéricos que nos permiten hasta cierto punto aproximar cuál es la mejor acción, que también está representada con una serie de valores numéricos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo creamos estos valores? Eso es lo que llamamos el proceso de aprendizaje. Y imaginaros que tenemos esta pequeñita red de neuronas, ¿de acuerdo? Bastante pequeña. Las redes de neuronas de tipo FitForward, las más sencillas, ¿de acuerdo? Lo que hacen es que cogen la información, en este caso del videojuego, y la pasan a través de un montón de capas hasta el final. Y esa información, lo que se va haciendo es permitiendo que cierta información pase o no dependiendo de los pesos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros le damos esta información, también le decimos cuál es la acción que debería ejecutar el jugador. Bien, porque hemos cogido datos de jugadores excepcionales, que nos lo han indicado, o bien porque hemos decidido etiquetarla de alguna manera. Puede ser aleatoria. ¿Y cómo hacemos el proceso de aprendizaje? Bueno, pues mediante una técnica que se llama Bad Propagation, que lo único que hace es retroalimentar la salida en base de lo obtenido por la red de neuronas en ese momento y por lo esperado. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues comparamos la salida que hemos obtenido aquí con la salida esperada y calculamos el error. Y lo que hacemos es que propagamos el error hacia atrás mediante un proceso que se llama retroalimentación para recalcular los pesos. Esas matrices gigantes, en este caso son bastante grandes, esos valores que nos van a permitir luego discretizar entre los valores de entrada. Y para optimizar esto, para conseguir minimizar ese error, este error que tenemos aquí, lo que normalmente se usa es un algoritmo que se llama descenso del gradiente, que es un algoritmo de optimización matemática que lo único que hace es realizar una derivada de la función de error con respecto a los pesos de las diferentes matrices. Y de esa manera lo que intenta minimizar es este error. Después de montones de generaciones, pues tenemos una red de neuronas. Entonces, uno de nuestros objetivos en esta plataforma es que alguien que no sepa prácticamente nada de programación o nada de inteligencia artificial o nada de ninguna de las dos cosas sea capaz de construir una red de neuronas y probarla dentro de un entorno controlado del videojuego. Independientemente de si lo hace en Java, en Windows, en Linux o en Python. Y bueno. Vale. Entonces, lo que hemos... Bueno, lo que he explicado como es es hasta ahora, ¿vale? Forma parte de la toma de decisiones. Es lo que hemos dicho. Al final vamos a tener un módulo que toma decisiones pero para eso también necesitamos cosas de apoyo. ¿Vale? Yo me voy a centrar ahora en esas partes. Voy a contar otra forma de tomar decisiones y luego voy a contar esos elementos de apoyo que nos ayudan a procesar toda la información. La complejidad que tienen las redes de neuronas muchas veces es que no las entendemos muy bien. ¿Vale? Todo esto de los números que se van multiplicando, cómo se va haciendo el aprendizaje, no es trivial de entender. Y a veces lo que sucede es que alguien que no sabe del tema, ¿vale? Que no sabe cómo funciona un algoritmo de inteligencia artificial. Le das una red de neuronas muy grande y se va a perder en ese proceso de aprendizaje porque va a sentir que no controla demasiado el algoritmo. ¿Vale? Y por eso también planteamos un enfoque diferente utilizando esto que veis aquí que se llama Behavior Trees. ¿Vale? Es lo que voy a contar ahora. Los Behavior Trees o árboles de comportamiento, lo podéis encontrar con los dos nombres, se utilizan mucho en videojuegos porque nos permiten, digamos, acumular todas esas tomas de decisiones de forma, digamos, secuenciada. ¿Vale? Ahora lo vais a entender. Son una especie de árboles un poco, digamos, más evolucionados de lo que es un árbol de decisión per se. ¿Vale? ¿Qué nos ayuda esto? Pues que si montamos al final un árbol estamos también aprendiendo, como decíamos antes, a manejar herencia, a manejar también esa utilización de clases y, por supuesto, a trabajar con la programación por eventos. ¿Vale? Porque al final nuestro juego lo que va a suceder es que va a tener una serie de funciones que se van a disparar cuando sucede algo en ese juego y vamos a poder recuperar ese valor de retorno. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, que se genera una unidad nueva. Pues esa función va a dar un flag de tienes una unidad más. ¿Vale? Eso ya puede ir a mi estructura de datos y eso es como vamos a ir enseñándole al juego pues a que entienda lo que está sucediendo. ¿Vale? Ya que luego sea capaz de tomar esas decisiones. Entonces, el Behavior Tree al final lo que os decía, imaginaros un árbol de decisión. ¿Vale? Con sus nodos, sus ramas, todos enlazados y demás. ¿Vale? En distintos niveles. Al final lo que tenemos son nodos hoja abajo del todo. ¿Vale? Y los nodos intermedios. Y la gracia está precisamente en esos nodos intermedios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un árbol de decisión estamos generalmente ¿Vale? Haciéndolo de forma binaria igual, ¿no? Para ir, digamos, encontrando el camino hacia abajo, una profundidad X y clasificamos o hacemos cualquier toma de decisión de ese estilo. Pero aquí lo que le estamos diciendo al árbol de comportamiento es cuando bajes al siguiente nivel igual te encuentras una secuencia que hasta que no la ejecute se entera no vas a bajar al siguiente nivel. ¿Vale? O sea, no la voy a considerar como algo true por así decirlo. Imaginaros que tienes que ejecutar cuatro funciones pues hasta que nos ejecutan las cuatro y verificamos que de verdad se han ejecutado correctamente no podríamos bajar al siguiente nivel del árbol. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esto sentido en videojuegos? Pues lo vais a encontrar aquí. ¿Vale? Os he puesto un ejemplo esto lo diseñamos de hecho en clase con los alumnos en su día y la idea es que vamos a tener un conjunto de árboles de comportamiento por supuesto aquí he puesto solo dos así muy básicos que servirían pues tanto para recolectar como para entrenar. ¿Vale? Entrenar unidades es crear unidades nuevas y recolectar pues es ir a por los recursos ¿vale? que me van a permitir construir o generar unidades. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy aquí ¿vale? Yo elijo por ejemplo ir a recolectar esto también por supuesto lo puedo controlar diciendo pues qué probabilidad quiero darle a cada rama de que se ejecute ¿vale? Ahora entramos en eso. Si yo entro aquí en recolectar lo que voy a decir es ¿qué tengo que hacer primero? Pues encontrar un trabajador ¿no? Eso sería como mi primer paso tengo que encontrar una unidad que vaya a recolectar a la mina o donde sea ¿vale? El Vespeno este famoso del Starcraft. Entonces, seleccionamos ese trabajador eso ya sería una acción ¿vale? Y aquí es donde entramos en un selector al final este selector lo que está haciendo es vas o a recolectar gas o vas a recolectar Vespeno ¿vale? Esto sería más o menos cómo funcionaría un árbol de decisión al uso salvo que aquí ¿vale? Esta secuencia que tenemos aquí arriba lo que nos indica es que hasta que no haya un trabajador libre se asigne ese trabajador y se vaya a recolectar no se va a considerar que el comportamiento se ha ejecutado de forma verdadera o exitosa ¿vale? Si nos vamos al otro lado la secuencia que nos indica aquí es si yo quiero entrenar tengo que comprobar que tengo recursos suficientes ¿vale? antes de generar una nueva unidad tengo que seleccionar un edificio sobre el que quiero que se genere la unidad ¿vale? y luego voy a entrenar la unidad que sería la última acción a llevar a cabo pero hasta que ese comportamiento no se ejecute entero no le voy a decir al árbol lo has hecho bien o al sistema inteligente ¿vale? y esa es la idea que los árboles de comportamiento nos permiten generar esos conjuntos de comportamientos más complejos pero que para nosotros son muy sencillos de programar ¿vale? y que nos ayudan a tener un poquito más de control sobre la gente sobre qué está sucediendo qué está haciendo la gente o qué esperamos que haga ¿vale? era una forma también de dar esa guía a personas que no habían digamos trabajado antes con inteligencia artificial ¿para qué se utilizan muchas veces estos behavior trees? pues para incluso los personajes los que no juegan los non-players los que nos encontraríamos pues a veces sí que se han utilizado en videojuegos pues vamos a ver es que habéis jugado todos seguramente ¿vale? entonces esa es un poco la idea o sea es tener por un lado el enfoque este de redes no horas y por otro lado un enfoque más limpio más transparente que nos ayude a entender cómo está funcionando nuestra gente ¿vale? y a controlar un poco esa toma de decisiones lógicamente todos estos niveles ¿vale? están compuestos de multitud de árboles tendríamos por reconectar explorar ¿vale? ataque defensa o sea diseñaríamos un árbol para cada grupo digamos gordo de comportamientos que yo puedo realizar sobre el juego estamos abstrayendo también las cosas que yo puedo hacer en el juego lo que hablábamos antes ¿vale? tenemos que hacer de alguna forma una reducción de dimensionalidad del número de cosas atómicas que puedo hacer e irlas agrupando y cuando ya tengo montado esto generalmente lo que hacemos es añadir decoradores ¿vale? los decoradores en los árboles de comportamiento no son otra cosa que digamos unos condicionales que nos permiten pues eso darle más prioridad si estamos al principio de la partida a que se ejecute todo el comportamiento de recolectar o si voy a hacer ataque defensa ¿vale? pues voy a evaluar según tenga más unidades de un tipo o de otro pues realizar una estrategia u otra ¿vale? ese tipo de cosas se pueden complementar dentro de toda esta estructura de árboles lo cual es muy interesante porque también permite cambiar el comportamiento de tu propio agente ¿vale? y tienes pues lo que os decía más control y aquí se me olvida decir que claro todo esto obviamente se tiene que retroalimentar de alguna forma en las redes neuronas en ese sentido va todo más hilado pero aquí sí que necesitamos algún manejador o algo que nos esté digamos haciendo el update de lo que estamos viendo ahora en el juego o sea si yo genero una unidad tengo que registrarla si yo voy a llevar una unidad a algún sitio también tengo que saber que ya no la tengo disponible ¿vale? y todo eso se hace a través de un manejador que también está diseñado y que se puede pues digamos aumentar pues toda su complejidad con funciones ¿vale? y con listas sobre todo ¿qué pasa? que claro ahora preguntaréis ¿cómo construyo? ¿sabes? y ¿cómo hago cosas en StarCraft? pues generalmente lo que sucede es que al final claro tenemos que convertir esto a números ¿vale? o sea la clave de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial son matemáticas números matrices ¿vale? todo va por ahí entonces cuando alguien se enfrenta a esto claro al principio dices tú cuando construyes obviamente construyes cerca de tu asentamiento al principio ¿no? porque además es más rápido y tal pero eso ¿cómo se lo dices a la gente que lo haga? ¿vale? ¿por qué? pues al final hay algunas técnicas como esta que vemos aquí ¿vale? que lo que intentan es coger pues digamos tu espacio seguro tu safe space ¿no? es una matriz más o menos de la zona que tienes cercana al asentamiento y lo que haces es decirle a la gente qué huecos tienes dentro de ese asentamiento ¿vale? lo que estamos construyendo aquí es una matriz de un mapa de construcción que le está diciendo en cada casilla cuál es el espacio máximo que tiene para construir tomándolo en esta dirección ¿vale? de izquierda a derecha y de arriba abajo que es como se construye en Starcraft ¿para qué? para que sea muy sencillo en el momento en el que yo diga quiero construir una armería por ejemplo y eso me ocupa tres por cuatro pues yo voy a ir directamente a un hueco que tenga cerca de mi asentamiento que tenga un cuatro ¿vale? porque ya sé que me va a caber sí o sí y voy a ahorrar todo ese proceso de toma de decisiones de estar buscando en el mapa dónde voy a programar es decir me olvido de lo que sería el mapa a nivel de imagen lo codifico en un lenguaje que a mí me facilita esa toma de decisiones y lo que voy a hacer es simplemente trabajar actualizando esto según yo vaya construyendo ¿vale? aquí obviamente nosotros hemos utilizado pues esta nomenclatura pero vamos a poder utilizar cualquiera ¿vale? están marcadas con M las minas de mineral con V las de mespeno y tenemos de uno a cuatro que es el tamaño máximo de edificio que puedes construir ¿vale? este mapa al final se genera digamos de forma recursiva quiero decir que en el momento en el que ya tienes marcadas las zonas no construibles y las minas es muy fácil generar el resto de números y eso también está incluido dentro de de nuestra bueno de nuestro sistema ¿vale? y claro ahora llegamos a la parte interesante ¿no? o sea hemos hablado de toma de decisiones a nivel de acciones pero también tenemos que saber explorar el mapa y para explorar el mapa es verdad que Starcraft generalmente nos mueve las unidades pues hacia donde nosotros queremos que se muevan ¿no? porque eso lo hace más o menos automática el propio motor del juego pero como nosotros también queríamos enseñar un poco esa parte a los alumnos en su día y ahora a vosotros se nos ocurrió digamos explorar un poco cómo se hace la búsqueda manual automática ¿vale? si tuviésemos que mover nosotros todas esas unidades y tuviésemos que elegir pues a dónde se quiere desplazar yo que sé mi soldado ¿vale? a un punto del mapa ¿qué sucede? que los mapas de Starcraft son muy grandes generalmente son de este estilo que veis aquí y no puedes estar procesando todo el rato ese tamaño de mapa o sea te fundes todo el tiempo que tienes de toma de decisiones ¿vale? estamos hablando de milisegundos entonces ¿qué hacemos? pues si esos mapas están codificados como regiones esto lo hace Starcraft de forma automática cuando preprocesas el mapa al principio tenemos una serie de regiones que están interconectadas ¿vale? por estos puntos blancos que veis aquí ¿cómo se resuelve esto con inteligencia artificial? obviamente utilizando algoritmos de búsqueda pero haciendo una búsqueda por ejemplo a dos niveles ¿vale? en el que primero encontraríamos de dónde estoy por ejemplo imaginaos que estoy aquí abajo ¿vale? a la derecha y quiero irme hasta aquí a esta región fucsia ¿vale? pues contaría por qué regiones tengo que pasar y luego lo que calculo es ese espacio intermedio entre cada una de las regiones y eso también está modelado en Starcraft Education que os lo va a contar Moisés ¿vale? este es un ejemplo podría ser otros pero él se va a centrar sobre todo en explicaros la búsqueda heurística pero la gran pregunta es ¿cuál es el porqué de todo esto? hemos visto cómo generar la entrada con esos mapas de números y toda la información que recogimos del juego hemos visto cómo razonamos cómo decidimos lo que vamos a hacer ¿para qué sirve esto? bueno esto sirve para poder ejecutar las acciones esto no es mágico el sistema de razonamiento te define qué acción tienes que ejecutar pero en un entorno como este en un juego y normalmente en el mundo real cuando intentas desplegaría en un sistema interactivo uno de los principales problemas es que tienes que realizar movimientos por ejemplo tienes que mover un robot tienes que mover un brazo de un robot y aquí normalmente tienes que mover una unidad para que pueda realizar algún tipo de acción aproximadamente el 78% de las acciones que se realizan en el juego implican mover una unidad ir a atacar ir a explorar ir a construir ir a reparar ir a guarnecer una unidad todas ellas implican un movimiento y sí normalmente el juego te ofrece una primitiva que lo que hace es una búsqueda heurística pero claro cómo funciona eso cómo se puede mejorar cómo se puede optimizar pues existen diferentes modelos pero todos se basan en lo mismo en búsqueda heurística esto es una de esas partes oscuras de la IA que no se usa nada más que en investigación pero que en los últimos años se ha empezado a utilizar también en banca y cómo funciona bueno pues la búsqueda heurística lo que nos va a permitir es aprender este tipo de cosas prácticamente todo porque utiliza la mayor parte de las estructuras de datos disponibles y se basa en desplegar todos los conceptos o la mayor parte de los conceptos de programación importantes pero en qué consiste bueno pues consiste en eso en construir una secuencia de acciones para desplegar desmovernos de un punto a otro es decir si nosotros queremos construir un edificio lo primero que tendremos que hacer es mover nuestra unidad y claro el mapa no es perfecto hay unidades entre medias hay edificios entre medias hay zonas por las que no pueden desplegarse o desplazarse nuestras unidades entonces necesitamos tener una técnica que nos permita definir cuál es el camino más corto para ir de un punto a otro y esto es lo que hace la búsqueda heurística ¿de acuerdo? ¿cómo funciona? bueno pues funciona uno definiendo un estado que es el estado del juego lo que le damos a nuestro sistema de toma de decisiones parcialmente se utiliza para buscar de manera heurística un espacio de estados que son todos los posibles estados que podemos generar para ir de un punto a otro es decir todos los movimientos que podría hacer nuestra unidad en combinación con las otras porque claro cuando nuestra unidad se mueve el problema que tenemos es que las otras también tanto las nuestras porque están haciendo tareas automáticas como las del otro jugador como las siguientes que están haciendo algo justo después que se ha iniciado un proceso de búsqueda o de movimiento y para qué y cómo se despliega bueno pues lo que tenemos es un estado inicial y un estado meta de manera que lo que vamos a definir es un conjunto de acciones que son movimientos en el caso de un videojuego como Starcraft son movimientos en una cuadrícula en las cuatro direcciones en las que nos podemos mover y lo que tenemos que encontrar es esa secuencia que sea la más corta posible y además lo tenemos que hacer de la forma más rápida posible pues para eso lo que hacemos es construir árboles de búsqueda sobre un grafo porque nuestra matriz es un grafo dirigido donde podemos movernos a todos los puntos que son navegables y para poder hacer esto de manera eficiente construimos un árbol de búsqueda sobre él y para construir este árbol utilizamos diferentes diferentes técnicas o diferentes sistemas y ¿cómo paramos esto? porque claro dependiendo del tamaño del mapa esto puede ser infinito desde el punto de vista de un jugador algo que dura más de un segundo en un videojuego es infinito prácticamente pues lo que hacemos es o definir o encontrar el estado meta es decir hemos resuelto nuestro problema o consumimos una cantidad de memoria RAM específica estos algoritmos utilizan muchísima memoria RAM porque toda la información del árbol lo van generando en memoria rápida consume un tiempo muy amplio es decir en nuestro caso si tardan más de un segundo lo descartamos buscamos otra manera de movernos o que alcancen una determinada profundidad al ser un algoritmo de búsqueda este árbol puede ser infinito ¿por qué? porque yo puedo hacer movimientos hacia adelante y hacia atrás y podría quedarme atrapado en un bucle entonces hay que definir formas de podar el árbol o de parar el proceso y bueno ¿cómo funciona? pues bueno yo en vez de poner un ejemplo muy complejo que es el del StarCraft voy a usar uno muy sencillo este es el típico ejemplo que nosotros ponemos en la academia para explicar cómo funciona la búsqueda heurística no sé por qué pero la gente que trabaja en inteligencia artificial tiene fijación por los juegos por los puzzles y ese tipo de cosas bueno pues esto es lo que sería un árbol de búsqueda donde se definen todas las posibles acciones o todos los posibles movimientos que podemos ir realizando dependiendo de un estado vamos desplegando aquellos en base a las acciones en este caso lo que podemos hacer es mover aquellas casillas hacia la casilla blanca hasta que encontremos un estado meta pues este proceso probablemente es el proceso que más veces se realiza en un videojuego cada vez que vamos a desplegar una unidad moverla hacer algo se va a desplegar este proceso y por ejemplo en el jugador de Alphastar esto no estaba considerado él consideraba que tengo que mover una unidad a un punto y un algoritmo de búsqueda heurística le iba a decir a dónde moverse ¿y cómo funciona la búsqueda heurística? bueno pues al final se basa en dos fases muy sencillas la generación que consiste en ir generando nodos dado un estado genero todos los posibles sucesores y luego un proceso de expansión donde cojo el primer nodo que voy a ir almacenando en una lista que puede ser una lista enlazada puede ser una cola con prioridad puede ser una cola normal y corriente y normalmente se utilizan tres tipos de algoritmos profundidad anchura y profundidad iterativa esto si algunos habéis dado cuenta consiste en la forma en la que yo voy a recorrer de manera recursiva mi árbol de búsqueda para encontrar mi meta y estos árboles con el fin de evitar que perdamos un montón de tiempo lo que se utiliza es una función heurística una función heurística no es ni más ni menos que una función que nos define cuánto nos va a costar ir de un punto a otro y las más comunes pues normalmente son las funciones en el caso de las matrices la distancia de Manhattan la distancia Euclidia pero estas funciones se pueden mejorar o se pueden añadir un montón de cosas en el caso de Starcraft usa una versión diferente de la distancia Euclidia añadiendo ciertos elementos para evitar ciertas zonas del mapa que están precalculadas previamente para que sea muy rápido calcular ese valor pero esta función lo único que nos dice por ejemplo en este caso es cuántas casillas tenemos mal colocadas en este caso esta está mal colocada esta está mal colocada y esta está mal colocada porque el resultado sería 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 bueno aquí hay un error deberían ser 4 de acuerdo si no recuerdo mal no está bien deberían ser 3 y de esta manera podemos construir un proceso de búsqueda heurística que es necesario ¿para qué? para que nuestra toma de decisiones funcione sin esto no tenemos toma de decisiones podemos decidir qué hacer pero no podemos desplegarlo y bueno lo interesante es ¿cuándo vamos a poder tener disponible esta herramienta o este entorno? pues nuestro objetivo es que esté el mes que viene disponible la excusa de la tesis ya no vale vale a ver o sea básicamente lo que hemos intentado contar aquí son los dos módulos más gordos que hay en el sistema que llevamos con él ya unos cuantos años esto empezó en Java porque antes no se utilizaba Python para inteligencia artificial se empezó a utilizar ahí poquito y tal pero era para cosas concretas de Machine Learning y bueno realmente empezó en temas más hace mucho eso es entonces había un módulo en C++ porque esto obviamente viene de un graper que luego hicieron sobre Java un conjunto de investigadores que son los que lanzaron una competición europea de estudiantes que hacían bots de Starcraft y con eso fue con los que empezamos a colaborar en nuestra asignatura eso nos llevó a montar nuestro sistema en Java también porque bueno para los alumnos era bastante sencillo utilizar ese lenguaje y entonces pues todo eso lo hemos guardado como una versión que podéis utilizar sobre todo pues si hay javeros en la sala que yo creo que sí pues también les hará feliz sentirse integrados en esto de la inteligencia artificial no va a ser todo con Python ¿vale? también por supuesto se podría utilizar C++ aunque es más complejo de montar las estructuras salvo si eres Moises y alguno más que les encanta C++ en Python obviamente también tenéis la versión de Starcraft 2 que esa está publicada ya por bueno tienes una versión de Google y de Facebook y demás pero vamos por resumir un poco y que os quedéis con cómo va esta idea de publicar ese tipo de cosas ¿vale? como os hemos dicho teníamos una parte de búsqueda que es esto que hemos llamado aquí Path Planning ¿vale? donde vais a poder pues digamos trabajar a nivel de regiones y a nivel de bueno del mapa completo con esta jerarquía de dos niveles todo eso está dentro de la aplicación y luego ¿qué pasa? que en el otro lado tenemos el Game State de esto no hemos hablado hoy pero estaría todo ligado a cómo se generan esas listas esas estructuras de datos y cómo tratamos digamos de encontrar unos puntos y otros dentro del sistema ¿vale? cómo se conectan la parte central es la que más hemos contado aquí aunque hay árboles de comportamiento pues también hay elementos como red de neuronas o las máquinas de estado ¿vale? se irá publicando todo de forma bueno iterativa y aquí ha hecho Moisés un schedule para ya pues comprometernos este es nuestro calendario que vamos a intentar cumplir y esperemos que nos vayáis dando feedback todos aquellos que queráis ayudarnos a construir esto y esto es lo que llamaríamos nuestra primera fase empezando con cómo construir clases y objetos tanto en Python como en Java para construir nuestro jugador hasta terminando cómo construir redes de neuronas basadas en aprendizaje por refuerzo eso es y todo tendrá pues un nivel incremental así que nada pues os animamos a que nos animéis a publicar esto en fecha ¿vale? queremos que es bastante interesante y bueno pues si tenéis alguna pregunta ahora nos lo hacéis creo que no tenemos mucho tiempo porque nos hemos saltado ya y parte de de lo que nos habían dado pero hemos empezado más tarde y nada que os animamos también a proponer unas charlas en TechFest ¿vale? tenemos abierto el Call for Papers hasta el 13 de diciembre me parece que eso el 12 sí por ahí y nos vemos allí en la Carlos III si queréis nosotros estaremos ahora en el stand de Singular un rato si queréis preguntarnos dudas y demás y si no pues nada gracias nos conectáis y seguimos en contacto y bueno una última cosa nos gustaría que nos valorarais y nos dijerais que os ha gustado que nos ha gustado que hemos hecho mal y alguna cosa espero que hagamos hecho bien y que nos deis vuestra opinión sobre la charla porque para nosotros es súper útil y nos gustaría saber todo aquello que pues hemos contado bien hemos contado mal os ha gustado nos ha gustado o si queréis algún algoritmo nuevo dentro de esto que os he contado y si nos queréis proponer algo también lo podéis hacer aquí o por Twitter por supuesto siempre constructivo muchas gracias a todos gracias